Soy Pitita y te traigo yoga para aliviar ansiedad y sentirte ligero Comienza en 4 apoyos, rodillas y manos en el piso Inhala, abre tu pecho, mira al cielo, arquea tu espalda Exhala, empuja el suelo, barbilla el pecho Inhala, abre pecho Exhala, empuja el suelo, es una espalda de gato Inhala, abre tu pecho Exhala, bota todo el aire, empuja el suelo Regresa, espalda neutra, inhala, brazo derecho al cielo Síguelo con tu mirada Exhala, lleva tu mano derecha por debajo de tu cuerpo Hombro y cabeza al suelo Camina tu brazo izquierdo hacia adelante Respira en el giro y regresa lentamente hacia 4 apoyos Esta vez, inhala tu brazo izquierdo hacia el cielo Exhala, lleva tu brazo izquierdo por debajo de tu cuerpo Hombro y cabeza en el piso Camina tu mano derecha hacia adelante y respira en el giro Lentamente, puedes volver hacia 4 apoyos Estira tu pierna derecha hacia atrás Y empuja todo tu peso hacia tu talón derecho Respira y siente el estiramiento en la parte de atrás de tu pierna derecha Luego, cambia de pierna izquierda hacia atrás Empuja todo el peso hacia el talón izquierdo Y cuando estés listo, puedes volver Esta vez te vas a poner de pie, coloca tus manos en tus canillas Inhala, abre pecho, mira al frente Exhala, húndete hacia tus piernas Inhala, abre pecho, manos en las canillas, mira al frente Exhala, se hundes No te preocupes si al hundirte no te acercas tanto hacia tus piernas Sigue inhalando, tratando de alargar tu columna Y en la exhalación, déjate caer simplemente Si necesitas mantener una flexión en tus rodillas, está bien Cuando estés listo, siéntate Junta tus plantas de los pies Y mantén tus pies alejados de tus caderas Formando un diamante entre tus piernas Coloca tus codos sobre tus pantorrillas y tus manos en tus pies Y cuelga hacia adelante Si eres flexible, tienes la opción de descansar tu cabeza sobre tus pies Pero si este no es el caso, no pasa nada Igual estás recibiendo todos los beneficios de esta postura Simplemente respira y sostén Cuando estés listo, te puedes acostar boca arriba Y estirar tus piernas hacia el cielo Respirando Y tratando de que tus caderas estén siempre sobre el suelo Si puedes y te sientes cómodo Abre tus piernas hacia los lados Respira Y siente el peso de tu cuerpo sobre el mat Recuerda mantener siempre tu atención En tu respiración y en tu cuerpo Trata de ir hacia tu interior Ahora vas a flexionar tus rodillas Llevándolas justo por donde están tus axilas Coge tus pies y presiona tus piernas Imaginando que quieres que tus rodillas Toquen el suelo Por debajo de tus axilas Ahora, cuando estés listo Junta rodillas Manténla cerca de tu pecho Abre tu brazo izquierdo hacia el lado izquierdo Y deja caer tus rodillas hacia tu lado derecho Respira Inhalando y exhalando Sintiendo como vas creando espacio En el lado izquierdo de tu cuerpo Cuando te sientas listo Puedes regresar tus rodillas hacia el centro de tu cuerpo Y cambiar de lado Estira tu brazo derecho Y deja caer tus rodillas hacia tu lado izquierdo Sigue respirando Y siente como se alejan tus caderas de tus costillas Estirando el lado derecho de tu cuerpo Regresa despacio Rodillas al pecho Y con tus rodillas haz tres círculos Hacia tu costado derecho Y luego tres círculos Hacia tu costado izquierdo Son círculos gentiles Estás intentando masajear tu cuerpo Estás intentando conectar con tu cuerpo Coloca tus pies al ancho del mat Brazos a 90 grados Rodillas juntas Y disfruta Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!